hola mi gente espero que estés bien aquí está bueno aquí enoja que el 158 dos días continuamos dejamos el capítulo que la verdad que el capítulo fue un capitulazo de mucho cuidado después de desde esta asesio hicimos una misión con él y pasó lo demás que pasó que no voy a si no habéis visto el anterior capítulo no lo voy a decir mucho más poile fue un capitulazo a mí me cantó a mí me cantó y seguimos por ahí mismo ha sido un misionita lamentablego preocupado no te preocupes oye y es esto o tiene el flos los que vale 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 voto por acabar la misión cuanto antes yo tomé voto por eso como irá a esta onda a ese que encanto ha vuelto oye usas límite acabado con 30 enemigos o más usando un límite y luego ven a verme te daré algo chulo le que por las chico no tiene que acabar con ellos en un límite pero a partir de ahora vale 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 a partir de ahora me quedaba ahí medio trabajo estas son tus misiones puedes irte cuando quieras vamos a ir también a misiones tres misiones tres misiones te trató de eliminar los comandantes han aparecido varios sin corazón comandante de pared de las maravillas únete al uso encuentro se llevó al cuello de inmediato información ojo aviso también con los planta hielo planta hielo derrota a los tres sin corazón comandante venga vamos allá vamos pero vamos yo tal y yo tal tengo que volver mi uniforme no se puede retrasar más informe pero no lo dijo uniforme no sé para qué dijo un informe con mucho que quiera mi informe se podría muy furiosa y llegó tarde muy tarde es ese conejo el que mencionaste la última vez que tuvimos aquí sí porque está está tan nervioso tengo mucha curiosidad bien la curiosidad es para abrirse el camino en la vida eso es verdad aunque si eres demasiado curioso sólo será un corto paseo nadie sabe de si si sigue los pasos de ese conejo será será para bien o para mal no es un poco dramático esto bueno dramático y es que es así seguirlo no cambia nada nuestro objetivo se hicieron cazar sin corazón jejeje bueno si estás tan seguro sigamos nuestro presugoso conejito a ver dónde nos lleva estás de acuerdo entonces seguirlo no cambia nada acabas de decirlo o venga a perseguir a conejo blanco no hay cofre de bodín ni nada tenemos oh estoy aquí pero tu debía estar allí llevo tardes tardísimo ahí va ahí va ahí va el conejo este conejo sí te cumpliste planta de hielo está bueno la cosa a ver a ver a ver a ver si aparece lo comandante es eso su comandante de jefes como me están para decir los caprichos este oye este es grande por cierto gozado te parece o tu vieja yo todavía me quito el cabrón este vamos a ver vamos a ver para acá tu, capricho, vídeos, cojotes eso es vale, estos son los comandantes en principio, yo creo que estas salas no están otra vez pero que pesadilla sobre esta gente vamos a conseguir los conflictos hablaremos de aquí, porque si no, estoy aquí media vida y no es para que estén aquí que me tengan aquí tocando los cojones esta gente ahí va el conejo y nosotras las suyas vamos que las otras dos salían ocupadas en el capítulo nos vimos a la reina ahora sí informando a su majestad de momento nos hemos dado con el clio que os ha asustado con el clio que os ha asustado el único lugar que queda por distrazo vuestros jardines privados si para bien no está pues hacerlo queremos que se traiga ante antes ante nos a esos vivones sopechosos traiga ante ante no, joder que digo, eso es mi clavo no sé por qué sopechoso hay que juzgarlo parece que ahí se ha montado una buena hemos llegado en mal momento ¿quiénes son esos los que buscan? ¿no somos los únicos fogasteros? quizás no hayamos hecho más enseguida a tu peludo amigo ¿y eso por qué? es sobre de ponerse a mano a la obra osas vamos a encontrar ese escondidizo clio los psicosos que buscamos deben estar en el único lugar que aún no hemos registrado el único lugar que aún no hemos registrado es que se refiere a los jardines no sé por aquí y se lo hago el cabrón y se lo hago el cabrón se utiliza el límite eso eh y al medio igualmente vamos quítate ese efecto de una vez vamos 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 agua pero otra vez sale hasta luego Lucas hasta luego Lucas lo ves una vez y sale otra vez el jodido vale uno de las puertas está abierta y hay un cofre ahí me voy a dar vuelta yo joder esto parece un laberinto repite el laberinto esto me está regulando el laberinto de Harry Potter así que estos son los jardines de arena parece un laberinto necesito objetivo están aquí en algún lugar un tío de sospechoso de verdad cree que se refiere a los y corazón me juego la mano venga vamos a mirar devuelto a los tres comandantes un corazón un hombre de corazón voy a ir patrullando no podemos en pasar ah no es que hay un guardia hay una portilla para todo el club que está en esa vez saberlo ya sabes lo que dice la portilla la pinta calva ah te refieres que si esperamos a que no mire quizá podemos colarnos exacto vamos aquí están unos comandantes ¿no? ven aquí como con un toque ya me me echó a bola yo que quita mi vida venga venga a ferrillo espagado vale un comandante hecho que me ve vale aquí tenemos el segundo vamos vamos ahí estamos justo a tiempo si me voy a dar no me no lo voy a contar es lo mejor que hago de escudad me funciona ahora se pone la cosa chunga ¿no? bueno la vida ¿no? pasamos fácil pasamos bastante fácil la verdad bueno por lo menos en esta zona cuidado que nos ven veo un cofre adentro bueno en realidad este sitio tampoco no está en el laberinto ¿eh? me recuerda eso esto se parece al laberinto de Harry Potter pero con más iluminación y más animado esto venga el comandante así espagado regresé morosa si pero espera si hacemos que hemos acabado con los clés que buscamos los neipes que aún no los habéis encontrado la cabeza de alguien va a acabar jodando por eso por esto ni todos los registros del mundo los ayudarán ahora así que se trata de los sin corazón creo que hoy hemos tenido muy más suerte que ellos al final tu coisía no ha tenido un atajo la clave para abrir se camina en la vida y para llegar rápido a la tumba que al agua también verdad hombre pero pero primero persona que sea la verdad y ahora último atajo vale perfecto así no tenemos que dar la vuelta es la verdad sobre la mine besen que tal leyendo hace la leyendo el hilo de besen ha vuelto pronto la misión no es muy difícil bueno como te encuentras creo que creo que hoy estaré bien estupendo vale luego que te recuperas así y ya se no aparece no lo he visto no lo he visto se está haciendo tarde no creo que venga no lo he visto no lo he visto no lo he visto no no creo que aparezca pero que prensa tenéis todavía no habéis comido helado él y tú siempre estáis a mi lado ay yo no hago nada en especial hace quien vela por nosotros bueno yo estoy encantada de que amo este en la organización conmigo espero que hace aparezca hoy no amigo mío hoy me parece que no bueno nada interesante a mi amigo me parece que hoy no día 195 vamos a seguir haciendo misiones aunque tengo espacio libre no joder me ha dado un lío con esto uff que va no puedo utilizar esto lo que voy a hacer es para tener un un plus más de nivel un plus más de ventaja eso es lo que hace falta venga eliminado los voladores a a a a a ha aparecido varios sin corazón volador atero en el país nunca jamás uno de hace encuentro llevado con ello de inmediato a ver el día de gota o tres sin corazón volador en terrio venga vamos allá y esto y esto y esto va a ser parece que haya pasado toda una vida ¿desde desde ¿desde cuándo? desde que charlamos así por última vez ¿tanto? el tiempo huela sin duda por cierto ¿no es este el lugar? sí este es atento mira esto ¿qué estás haciendo goza? eso lo digo yo eso lo digo yo estoy intentando volar pero no puede ¿eh? ¿qué hago? antes podía volar supongo que necesito este polvillo brillante para hacerlo necesito mucho polvo mucho polvo lo que necesitas o sea mucho polvo mucho polvo blanco es lo que necesitas ¡horra! otra vez no mira otra vez ahora es la segunda vez que lo vemos ¿eh? conozco esta voz acabamos y acabamos y no he encontrado más que ese corazón me están haciendo perder demasiado tiempo tengo que encontrarte eso antes que otro lo haga me me hace hervir la sangre otra vez la agua esa capitán señor ¿a dónde vas? vuelvo al barco lo veré en en pedazos volaré en pedazos estos dichosos prometidos así volaré a acabar en paz lo que usted diga capitán y se mancha por cagarnos hostia ¿quiénes son? no lo sé muy bien pero la última vez he mencionado algo de unos mapas de tesoro así que acaban para desenterrar oro escondido más más bien parece que lo único que desenterrar son problemas si por alguna razón aparece cada vez que acaban es hay que oculta bajo el suelo no sé si se trata de eso es una explicación mejor solo sé que lo único que vi agujeros que acabaron era un cofre lleno de chatarra y los psicoso estaban en el cofre no sé creo que quizás haya algo más que haga que aparezca como que cree que puede tener algo que ver con el tipo ese de rojo algo como que bueno por ahora son cojenturas mirar los lugares que han cavado quizás encuentran los objetos ahí abajo los militos si cosas más raras se han visto localizados tres voladores aterreo de aguardos oye y el mapa soy yo está diferente diferente no no está como antes me acampanilla ahí acampanilla ayúdame ah hola otra vez ah está enfadada está enfadada que está enfadada conmigo ah es porque no te seguí al barco antes es rosa quien tenemos aquí no estoy seguro nos conocimos la otra vez que estuve aquí no parece peligrosa es la que me ayudó a volar si ya he visto su demostración que es cierto venga ayúdame a que lo vea nos podría dar un poco más de eso de eso brillante que lo ve te lo he dicho como como lo haces no sabría de escribirlo cuando te te polvoguea piensas puedo volar y fiu y fiu a volar puedo y fiu que buena explicación sabe explico muy bien rosa diría ese por eso mira hagamos una prueba muy bien no 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 vamos intentalo otra vez crees lo que te digo hacer muy bien te creo ahí está no puedo volar puedo volar puedo volar no te señaló que vayamos al vasco creo que sigue queriendo que vaya a migrar ese vasco no es el vasco de esos tipos de antes son tus amigos o que por lo que parece no por eso es tan importante que oh balazo cuidado epa que ha sido eso fuego 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 fuega discreción y mira eso se conoceo directo al cofre de muertos si si señor ahí está y como coño dispara tantas veces y eso hay que meter la bala poner polvo nos están atacando no creo que nos va a montar tomado por si corazón esto cuando espera cosa está loco vuelve aquí pero ella no sabe lo que quiere la misión es lo primero encontremos a eso volvore arterio muy bien otra vez me vas a dejar que para ir a mantener los ojos abiertos no quiero tener que sacarte debajo de una bala de cañón me vas a dejar que para ir otra vez ay dios mío aquí tenemos a uno a da igual no se aparezca jodido de aquí mucho jodido este hace que me pudo vamos que escudidizo no para desmover ese jodido toma amén loco pero para desmover ese jodido como me canta esta música de aquí ah mira vamos a mirar estos cofres que creo que estás confisionalmente de hablar algo ah no son las trompetas estas de demonio este metribulino que puede que también haya no mía y aquí va a ver si son normales pero no aquí aquí equivoco esta gente de ahora no me vas con ese puño nada aquí ahora se retizó un poco soy yo ya ya te he deotado pero hay que vale 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 se retizó un poco de juego en un momento eso vale nos falta uno por cierto cuidado cuidado con la bala da que son normalitos es el tercero vamos allá aquí ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eso es algo de algo! ¡Vamos! Ya está, misión cumplida Ha tomado por saco Bordeaba Bordeaba Volvamos Y dejamos otra vez colgada con panillo O sea, nos da los polvitos mágicos Y adiós que a panillo no vemos a la otra vida Misión cumplida Y vaya una misión más rara Bueno, al menos lo han intentado Me pregunto si está bien ¿Quién? Ah, tu diminuta amiga Sí, quizá teníamos que haber ido con ella No creo que tuviéramos mucha elección Hoy no nos hemos acercado ni un poquito a ese vasco Ánimate ella para que si ella es bastante de arma Toma Está bien Sí, eso es pego Vamos Toca, va Ahí está, pi Jejeje Esos paletos sí que acaban Mi plan va sobre rueda Tu plan ¿Eh? ¿Qué rabo? ¿A dónde han ido los sin corazón? Ah, porque lo hemos acabado nosotros Y con esto, papi ¿Crees que ese polvo blanco brillante funciona en otros mundos? No tengo ni idea No tengo ni idea Wow, habéis cumplido la misión como si fuerais volando Si te lo cuento, no te lo crees ¿Sí o? Perdona el retraso, hoy tenía mucho que hacer Iba a decirte que Asi y yo hoy hemos volado de verdad ¿Habéis volado? Sí, gracias a un polvo billete que lo ha hecho posible Ya decía yo que parecíais muy contentos Qué suerte ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, no es nada ¿Y qué pasase con Cosión? Está muy serio con Cosión Día 196 Ahí voy yo Protección contra el Bigo y tal Está muy serio con Cosión, no sé por qué Eliminar a la avalanche Apareció un psicoso avalanche de país de nunca jamás Encuentro y acabo de correr de inmediato Vamos a ver Última misión del capítulo Ah, avalanche Ya me acuerdo Uh Y yo solo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, chai, tai. Oh, ¿eh? Cuidado, que no me gusta Me da aquí tú No te escapes de mí Ahí le has dado Vale, va uno de aquí Vamos Yo no tengo mucha magia Y ahorita, ahorita hago rosa solo Y ahora le hablo pasado de esos dos Ostras 224, anomalía Pasó unos cuantos días, bueno No No, creo que él puede hacer sin una memoria o dos Pero lo que si necesita esas memoria para despertarse ¿Qué pasa? bella tío tío también es parte de Soga nueva anotación diario de rosas vamos a leerlas archivo diario de rosas aún estando separados el trabajo solemos vernos en lugares siempre a veces yo y yo estamos allí y otros llevo yo antes hay muchos trabajos así que no siempre podemos ir pero al menos tengo la sensación de que volvemos a estar juntos ¿se sentirán ellos igual? otra vez he olvidado preguntarle a Sion por mis visiones he vuelto a ver el mismo chico vestido de rojo ¿quién era? ¿quién será? ¿qué es el slide que ve conmigo? mucho cosas mucho 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 y nada chavales yo creo que es mejor dejarnos este capítulo por aquí ya así que nada espero que os haya gustado si es así suscribiros y dejaros un like que se agradece y así también podéis pasar por mis redes sociales bajo la descripción que últimamente no estoy muy activo en ellas pero persistenta y bueno nos vemos en la próxima chao a cuidarse conmigo y bueno si te ha gustado